Y así es gente, la selección teruana confirmó la tremenda estrategia que estarán utilizando para el partido ante Colombia. Así es, la estrategia en conjunto de Jorge Fosati y Ricardo Gareca. Una completa locura que, para entenderlo mejor, es importante mencionar que Ricardo Gareca sería el reemplazo de Fosati en este partido. Precisamente ya sabemos todos que Fosati está suspendido para el encuentro ante Colombia. La conmebó los sancionó, es por ese motivo que Fosati no dirigirá ese encuentro y en la federación están trabajando para contratar el reemplazo. Y Ricardo Gareca es una de las posibilidades principales para la selección nacional y la estrategia que estarían utilizando. Jorge Fosati en conjunto con Ricardo Gareca es una completa locura, ya que la selección peruana después de este partido y también después del siguiente encuentro ante Ecuador en estos partidos por las eliminatorias, la selección peruana podría estar ya hasta en puestos de clasificación directa. Así es, una completa locura, ya que además hay más cupos para el Mundial, hay más cupos para la clasificación y si la selección peruana demuestra un gran nivel en estos partidos ya podría estar en zona de clasificación. Y es que según lo acaba de confirmar la federación peruana de fútbol, ya con toda la conversación y con todas las negociaciones que están teniendo con Ricardo Gareca para que llegue a este partido de la selección peruana ante Colombia, ya que este es el partido más importante, teniendo en cuenta claramente que la selección peruana estará sin entrenador para este partido, ya que al encuentro ante Ecuador tranquilamente Fosati lo podría dirigir, pero para el partido ante Colombia la selección no está con un entrenador por la suspensión a Fosati y la federación está convenciendo a Ricardo Gareca y ya ante todo esto la estrategia que estarían utilizando estos entrenadores sería una completa locura, ya que estarían poniendo una nueva alineación, prácticamente la selección peruana estaría sacando a una gran cantidad de jugadores que disputaron la Copa América, una gran cantidad de futbolistas que fueron convocados para el torneo continental y que no demostraron un gran nivel, es por ese motivo que la selección peruana quedó eliminada última en la tabla de la Copa América y ante todo esto la selección ya estaría poniendo a otros jugadores, en su mayoría nuevos convocados jóvenes para estos partidos, ante Colombia y ante Ecuador, destacando claramente que estas selecciones también tienen jugadores jóvenes, además de tener algunos jugadores históricos en sus equipos que también es muy importante, la jerarquía y la experiencia, la selección peruana trabajando en conjunto con Fosati y con Ricardo Gareca también estarían poniendo a jugadores con experiencia, jugadores con jerarquía que aporten mucho al equipo y además estarían poniendo a jugadores jóvenes muy rápidos que no tuvieron muchos partidos jugados en la selección peruana, pero que esta vez por el gran nivel que están demostrando, varios de estos también nacionalizados estarían llegando de forma directa para este partido, ante Colombia y ante Ecuador. Así que gente, dijenme ustedes en los guanteros que opinan al respecto, que opinan de esta completa locura, ya que la selección estaría convenciendo a Ricardo Gareca y podría llegar a este técnico, además podría ser otro entrenador que reemplace a Jorge Fosati, pero hay muchas posibilidades de que llegue un nuevo técnico para este partido y claramente después también podría llegar un nuevo entrenador si es que Fosati no demuestra un gran nivel ante Colombia y ante Ecuador. Encuentro que sí podrá ser dirigido por Jorge Fosati y que ya sabemos todos para estas eliminatorias y la clasificación es muy importante, así que ya saben, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chao, chao gente.